La orden de juez, el partido que ya comienza Rechaza la pelota, bien defendido César Atención, que busca el compañero Está claro que no fue la mejor decisión Si el compañero se lo tiene, come Kurtich ¡Ay, qué eslojito el pase! César Avanza, se viene por el costado, puede ir al centro Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Kurtich Nadie le sigue la jugada, va y lo apoya Fuente el pez, le estuvo rápido y atento La jugada dura, el árbitro de activo libre Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Sirve y atento para despegar Grave Vinter Vale, está el peligro por ahora No, la pelota no llega vecino Punto bajo el equipo Qué buena penota le pusieron Gran corte, intercepta y gana el balón Atención, que busca el compañero Otra vez firme la defensa Hoy están tronetos Cuéntenme, que estuvo rápido y atento Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego A mí me quedan algunas dudas Me gustaría ver la repetición Estamos llegando a los 30 minutos iniciales La juega larga Avanza, se viene con el costado Puedo, viene el centro Así va a ser complicado El momento es como que quiera la defensa Van a salir a presionar arriba O se va a quedar atrás esperando que rematen al arco Avanza, se viene con el costado Avanza, se viene con el costado Kurtich Gradeviter Esto sigue 0 a 0 ¿Me van a dejar con los goles en la garganta? Kurtich Gradeviter ¡Qué buena pelota le pusieron! Allí va, adicto al área Que se fue bueno Y la pudo completar como todavía Al final fue un buen remate Si copertía Estaríamos hablando de un golazo ¡Viva la pelota le pusieron! 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 Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol y contra No, no, para menos ¡Vamos abajo el equipo! ¡Miren los que marca! ¡Qué marca, amigos, del fútbol que se ha terminado la primera mitad! A todo el seno del sillón y no se mueve desde allí porque en segundo tiempo ya está en marcha No estuvo mal la construcción de la jugada pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios ¡Curtich! ¡Esto es nuevo! ¡Puedo cerrar! ¡El arquero lo retira sin inconvenientes! ¡Esto es nuevo! ¡No es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Tiene que salir ya! ¡Esto es nuevo! ¡Wgen опасía! ¡Tints de drogas! ¡Está solo! ¡Tiene que salir! ¡Esto es baru! ¡Oh! ¡Qué marca! ¡Está solo! ¡Tints de drogas! ¡Está solo! ¡Tiene que salir! ¡1! ¡Uy! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Socap! ¡Esto es eso! ¡Es un bebé! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¡Está solo! ¡Sí!���es! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Está muy cerca de empatar el partido! ¿Podrán lograrlo? ¡Gracias! Ya tuvimos una hora de juego! ¡Gracias! ¡Atención que puede convertir! ¡Desviada! ¡Muy desviada esa pelota! Muy buen recurso. Automodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco. ¡Atención que puede convertir! ¡Atención que puede convertir! ¡Atención que puede convertir! ¡Cuidado, cuidado! Estos avances pueden ser peligrosos. El gol cruza la línea de fondo y es Turner. Muy lindo, pasa en medio del área. Otra oportunidad. Aleja el peligro por ahora. Gran Eviter. Por ahora solo los separa un gol de diferencia. Esta solo tiene que ser gol. ¡Gol! 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 Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. No se lleva adelantado Bien por el asistente Estuvo muy atento Por muy poco Pero estaba adelantado Claro, el pelámetro Se ha terminado el partido Se ha terminado, amigos Alegria, emoción